UISES ESPARTACUS 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 Espartacus V Si esta mujer es buena, todos se están brindando, toda esta gozadera se amanece bailando Que venga las mujeres con la sabrosura, lo bueno viene ahora, poder romper cintura Que venga, que venga, que venga, que venga a la pierna, y la gente quiere, y salta la madrilla Que vuelta, que vuelta, que vuelta está la fiesta Que la gente quede y salga la madrilla La fiesta es la semilla, yo me beberé una fría La fiesta es la que quema, hay otras mujeres buenas La rumba está aquí antes, un palito para juntar La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue sin, seguimos de fiesta en fiesta La fiesta sigue sin, seguimos de fiesta en fiesta Fiesta en fiesta Esa fiesta está en fiesta, yo me beberé una fría Esa fiesta está en fiesta, yo me beberé una fría Esa fiesta está en fiesta, yo me beberé una fría Esa rumba está aquí antes, un palito para estos pales Esa rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana La fiesta sigue sin, seguimos de fiesta en fiesta La fiesta sigue sin, seguimos de fiesta Ya así se albó, todo el mundo pone rompe el cinturro Era así se albó, todo el mundo pone rompe el cinturro Esa rumba no se acaba, no se acaba, todo el mundo pone no se acaba Vivo Morena, eres DJ Y eso que esta bien sencilla, no se te vea una fría Y eso que esta que quema, eso que la mujer es buena Y esa vuelta sigue, sigue, seguimos de fiesta Y vuelve otra vez Rompe cintura Sube sobre la temperatura, con mi rino rompe cintura Dale 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 cintura, pa' que le suba la temperatura Dale 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 cintura, pa' que le suba la temperatura ¡Suscríbete!